Buenas tardes. No para la insistencia del Ayuntamiento de Punta Llana en comunicar que la playa de Nogales sigue cerrada por obras hasta nuevo aviso. Contra una serie de personas se ha presentado ya la correspondiente denuncia a las que saltaron la valla y la prohibición de acceso. Estos trabajos de altura que desprenden un gran volumen de material produciendo daños en el barandal y el acceso presentan un alto riesgo de caída y accidente mortal. Este Ayuntamiento recuerda las prioridades en materia de seguridad y emergencia en este momento dada la erupción volcánica porque este despliegue no es necesario si todos respetamos la prohibición del acceso. El cementerio municipal de Punta Llana cuenta con nuevo alumbrado público en su interior y acceso. La inversión proviene de fondos propios municipales y de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, que asciende a poco más de 22.600 euros. El Ayuntamiento quiere continuar de esta forma hacia adelante con su política de ahorro energético para sustituir las luminarias halógenas de vapor y baja presión por lámparas de tecnología LED. Con esta novedad luminaria no solo se contribuirá al ahorro, sino también a una importante función social que mejorará la seguridad del recinto y posibilitará la amplitud de horario de visitas al Campo Santo y de los sepedios por la tarde en horario de invierno. Abrimos un paréntesis. La búsqueda de empleo es una carrera de fondo que tendrá perceptiva una buena dosis de constancia, autoconfianza, resiliencia y actitud positiva. La Palma por el empleo será a partir de ahora el proyecto que te ayudará a encontrar las claves del éxito para conseguirlo. Durante el mes de noviembre, la comarca nordeste de la Isla de la Palma pondrá en marcha este taller. Tendrá lugar en los municipios de Punta Llanas, San Andrés y Sauces y Barlovento. Para más información e inscripciones pueden visitar el canal de Facebook La Palma por el empleo. Desde el pasado jueves está abierta la convocatoria del concurso escolar de tarjetas de Navidad de Punta Llanas 2021. De igual manera se van a repartir entre los niños y niñas del municipio casi 200 figuras de madera para que desarrollen su creatividad y decoren el árbol que se va a instalar en el ayuntamiento. También está previsto que después de dos años, regrese a la Plaza de San Juan el evento mítico Enciende la Navidad. La decimoprimera edición de la Punta Llanas Cabra Trail se resiste en cuanto a su celebración se refiere. Este evento deportivo es la segunda vez que se aplaza en esta ocasión a causa de la erupción volcánica de La Palma. Los corredores inscritos pueden solicitar la devolución de las inscripciones o si lo prefieren, donar el importe para ayudar a los damnificados por este fenómeno. Y después de cuatro temporadas vuelve el César Manrique Cultural a las pantallas de DPS Televisión. Esta casa retransmitirá todos los eventos en directo de toda la programación organizada por los alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique en la rama de producción de audiovisuales y espectáculos dentro de la familia profesional de imagen y sonido de Santa Cruz de Tenerife. La rueda de prensa de presentación de la nueva temporada tendrá lugar este miércoles 10 de noviembre a las 11 de la mañana y la retransmitiremos también en directo vía streaming. Terminamos este informativo recordándoles a todos ustedes que sigan extremando las precauciones con la pandemia del coronavirus COVID-19. En esta última semana Canarias ha registrado cerca de 600 casos nuevos. Por otra parte, mandar un cariñoso saludo a los damnificados por el volcán en la isla de La Palma. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.